Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola mi gente, ¿cómo están? Miren, me encontré revisando periódicos con una información que sale en la sesión económica del periódico El Día. La sesión económica del periódico El Día del 11 de junio del 2024. Esto es de hace ya cerca de un mes que salió esa información, pero está actualizada con relación a lo que está pasando en el mercado de los bienes raíces en el Gran Santo Domingo. Y porque lo considero que es de interés para todos ustedes, les voy a leer la noticia. Dice, periferias Santo Domingo son alternativas para viviendas más económicas. Ustedes saben que en muchas oportunidades yo me he comunicado con ustedes para tratar el tema de en cuáles lugares del Gran Santo Domingo ustedes pueden encontrar viviendas todavía de las llamadas de bajo costo. Pues esta información, repito, del día 11 de junio, del pasado mes de junio, del periódico El Día, que dice periferias Santo Domingo son alternativas para viviendas más económicas. Dice que el vivir en casa propia en áreas céntricas del Distrito Nacional podría tener un costo entre 8 millones y 15 millones de pesos. Así lo indica el informe Registro de oferta de edificaciones publicado a finales de mayo por la Oficina Nacional de Estadísticas, el cual precisa que las más exclusivas en costo por metro cuadrado son Piantini, Piantini, Paraíso, Ensanchenaco, La Esperilla y Bellavista. Cabe destacar que los costos de las obras en la mayoría de las viviendas ofertadas se encuentran en el rango de 3 a 5 millones de pesos, representando el 33.1% del total. Mientras, Villa Mella, los guaricanos y las caobas presentan los precios más bajos por metro cuadrado. El informe precisa que Piantini y Paraíso lideran como los sectores más con los precios más altos por metro cuadrado, lo que indica zonas de alta demanda y exclusividad dentro del Distrito Nacional. Del total de las viviendas que se están construyendo, el 33.1% tienen costos entre 3 y 5 millones, el 20% entre 3 millones o menos, ahí entra, esa entre 3 millones o menos, entran las construcciones del Plan Vivienda Feliz del gobierno. Son las únicas viviendas actualmente, oigan bien esto, prácticamente en la actualidad, esas viviendas que está construyendo el gobierno a través del Plan Vivienda Feliz, son las únicas en el Gran Santo Domingo que podrían estar un poquito por debajo de los 3 millones y un poquito por encima. Todas las demás prácticamente están entre 3 y 5 millones de pesos. De hecho, las llamadas viviendas de bajo costo ahora están cerca de los 5 millones de pesos. Entonces, continuando con la información, entre los sectores con más altos precios se encuentran Piantini con 164.101 pesos el metro cuadrado, paraíso con 148.663 pesos el metro cuadrado, en esos lugares que les acabo de mencionar. Contrario pasa con algunos barrios que están presentando mayor vocación a la construcción y menores precios promedios por metro cuadrado, entre los que se encuentra Villa Mella con 44.664 pesos el metro cuadrado, los huaricanos con 46.711 pesos y las caobas con 47.829 pesos. Aquí hago de nuevo un paréntesis. Yo tengo proyectos en venta en el área de Villa Mella. Tengo por ahí el residencial Ópalo 4. Es un proyecto que usted puede separar el apartamento con 10.000 pesos, completa 150.000 pesos y firma el contrato, paga el 20% durante el proceso de construcción y el resto del valor contra entrega. Y para pagar el 20% durante el proceso de construcción, puede tener 18, 24, hasta 36 meses. Se le dan facilidades a las personas para que puedan adquirir un apartamento en ese proyecto de bajo costo con el bono del gobierno. Bueno, siempre que yo me pongo a hablar con ustedes del tema de comprar vivienda, les digo que lo hagan lo más rápido posible. Fíjense cómo cada día se disminuye los lugares en el Gran Santo Domingo donde los precios son aceptables y manejables para los que andan buscando una vivienda de bajo costo. Cada día son menos los lugares. 50.000 pesos que son el caso de Villa Mella, repito, con el metro cuadrado está en 44.664, los guaricanos con 46.711 y las caobas con 47.829. Continúa diciendo la noticia, obras paradas, obras paradas. Salir a las calles del Gran Santo Domingo es suficiente para observar diversas obras de construcción. Sin embargo, el 57.6% de esas obras están paralizadas, según precisa el informe del sector. La situación es que del total de obras 7.015, el 56.6% están paralizadas y el 20.3% en ejecución. El 16.8% están terminadas y el 0.8% en planos. Apunta que la mayoría de las obras nuevas se concentran en Santo Domingo Este. Oigan esto. La mayoría de las obras nuevas se concentran en Santo Domingo Este. Por ahí por el área de la autopista San Isidro, yo tengo proyectos muy buenos en venta. Y dice, continúa diciendo la noticia, que unas 2.462, representando el 35.1% del total, se están construyendo en Santo Domingo Este. El 35.1% de lo que es la construcción actual es en ese sector. Del total, el 17.3% en Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte, otro sector que sigue teniendo un gran crecimiento en la construcción. Y en el Distrito Nacional, el 16.1%. Según la cantidad de habitaciones donde se tiene que el 45.5% de las unidades de viviendas tienen tres habitaciones, el 23% posee dos habitaciones y el 10.4% una sola habitación. Este comportamiento es similar en los apartamentos. Y tiene una acotación aquí que dice que la vivienda, según su situación en el mercado, se tiene que 8.569 unidades no son comercializables. Es decir, son construcciones que no están a la venta, son para uso privado. 16.335 viviendas se encuentran vendidas, separadas o reservadas. 4.658 en oferta inmediata y 4.319 en oferta futura, son las llamadas en plano. La oferta total de viviendas es de 8.977 unidades de vivienda. Es la oferta actual en el mercado de viviendas del Gran Santo Domingo. Esa información, les repito, la pueden encontrar en el periódico El Día del 11 de junio, en la sesión económica. Trae una gráfica donde dice que la actividad de las obras activas el 79.0%, finalizadas un 16.5, 1,160 obras, inactivas 4.4, 312 obras. Según el destino, el uso para uso propio o alquiler 77.4, en ventas 12.6, para ambos fines 1.3%. La participación en obras nuevas en el Distrito Nacional 23.5%, Pedro Gran, oigan esto, Pedro Gran 20.2%, Boca Chica 10.2%. A propósito de Boca Chica, para los que quieran una villa, yo tengo una villa que se están construyendo ahí a tres minutos de la playa de Boca Chica, que son excelentes. También tengo apartamentos en Andrés Boca Chica, listos para entrega. Estado de las obras, paralizadas 57.6%, culminadas 16.8%, en plano 0.8%, en ejecución 20.3%. Etapa de construcción, revestimiento, que ya están en el revestimiento, un 32.3%, en pañete 22.4%, en estructura 35.2%, y la distribución geográfica en Santo Domingo Norte, oigan bien esto, de lo que hay ahora disponible. Distribución geográfica en Santo Domingo Norte, 17.3%, Santo Domingo Oeste, 16.1%, Santo Domingo Este, 35.1%. Es decir, todavía, mi gente, y es lo que quiero acotar, todavía aparecen sectores en el Gran Santo Domingo donde usted puede conseguir una vivienda de las llamadas de bajo costo, cuyo metro de construcción está por debajo de los 50.000 pesos, el metro de construcción. Guaricano, Villamella, y... Guaricano, Villamella, y... solamente son tres sectores, donde está por debajo de los 50.000 pesos que hay. Villamella, con 44.664, los guaricanos, con 46.711, y las caobas, con 47.829 pesos, el metro cuadrado. Son los únicos tres lugares en el Gran Santo Domingo, cuyo costo de construcción por metro está por debajo de los 50.000 pesos. Y eso significa, mi gente, y aquí es donde, de nuevo, yo quiero insistir con ustedes, que cada día que pasa, cada segundo, cada minuto, cada hora que pasa, cada día, cada mes, usted va a tener que pagar más por la compra de su vivienda. Si usted ya está decidido, y si no lo está, decidase, a dar el paso más importante de su vida, que es el de comprar su casa. Cada segundo que pasa, mi gente, significa que usted va a tener que pagar más por lo mismo. En mi programa de televisión, yo he estado hablando de cómo van a seguir aumentando los costos de los materiales de construcción. Y aquí en vivo les he hablado también de que los aumentos en el precio del cemento, de que los aumentos en los sueldos de los empleados del sector construcción, por disposición del gobierno, del presidente Luis Abinader, que van a ser aumentados. Esos son elementos que le hacen presión al costo final de construcción. Y si usted sigue dejando para después, la compra de su vivienda o la inversión en una propiedad para sacarle dinero, como es el caso, por ejemplo, de los que están invirtiendo en Punta Cana, en el proyecto Cruz Online Punta Cana. Es un proyecto excelente en el que usted puede hacer una inversión y comenzar a ganar dinero desde ahora. Puede comenzar a ganar dinero desde ahora, porque ese proyecto, ese proyecto ha tenido una gran plusvalía y esa plusvalía es ganancia para las personas que han estado comprando y que van a tener excelentes beneficios porque ese proyecto se va a manejar como una gran administración hotelera en el cual usted va a ser prácticamente socio de un hotel con su apartamento, con su certificado de título, que usted puede hacer lo que quiera con el apartamento, pero es su apartamento y si usted lo va a administrar a la misma constructora, ellos se van a encargar de que le deje grandes beneficios a través de un sistema de rental pool o pool de renta mediante el cual todos los propietarios van a tener excelentes ganancias. Bueno, mi gente, tengo mucho ruido en el ambiente. Hay bocinas, hay motores. Esto es una transmisión en vivo. Yo he querido darles la noticia porque entiendo que ustedes tienen que tomar acción en lo que es la compra de su apartamento o la decisión de su inversión en bienes raíces. Yo soy César Fragoso y estoy como siempre a su disposición. Recuerden, periódico el día del 11 de junio del 2024. Ahí está la información, la pueden buscar en internet. Periferias Santo Domingo son alternativas para viviendas más económicas. Dios me lo bendiga. Nos vemos, mi gente. Hasta luego. Oigan, cómo van esos motores. Para los que viven fuera de República Dominicana, esos son los deliveries de los colmados, mi gente. Muchas bendiciones. Hasta luego. Chao. Bye. 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 Bye.